El Espacio para la Ciudadanía de Ginés acogió este viernes una nueva sesión plenaria de carácter extraordinario y urgente que dio comienzo a la una y media. Tras votar favorablemente la declaración de la urgencia, se pasó al único punto del orden del día, consistente en la aprobación de la operación de endeudamiento para el pago a proveedores, según el Real Decreto 4 barra 2012, de 24 de febrero. El importe total asciende a 1.442.431 euros, cantidad con la que se autoriza al Ayuntamiento de Ginés desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el préstamo a largo plazo para hacer frente al pago a distintos proveedores. El plazo de amortización será de un máximo de 10 años con dos de carencia, viniendo el interés y la entidad financiera determinados por el Instituto de Crédito Oficial. Este asunto contó con el voto favorable de todos los grupos políticos, tras lo que se dio por finalizada la sesión plenaria.